¡Atención! Habían preparado un coche bomba en la triple frontera para liberar a un capo narco. Ahí está, repleto de dinamita. Esto sucedió en Presidente Franco, frente a Iguazú. La Policía Nacional Paraguaya abatió a los soldados del grupo criminal Comando Bermelo, que tenían intenciones de liberar al narcotraficante. Estamos en comunicación con Juan Villabayor, que es justamente Ministro del Interior en Paraguay. Gracias por atendernos, Ministro. No, por favor, es un placer para mí. Bueno, es increíble esta noticia. A ver, cuéntenos los detalles. Bueno, es una operación que se inició hace más de una semana, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas detecta armas en una casa cercana a lo que es la agrupación especializada. En la agrupación especializada hay un capo narco perteneciente al Comando Bermelo, que tiene dos procesos judiciales en la República del Paraguay y un pedido de extradición a la República Federativa del Brasil. El intento, tuvimos un intento de rescate de miembros del PCC en la penitenciaría de Amambay y un intento de rescate en la agrupación especializada, donde se encuentra Marcelo Piloto, que es el integrante de la facción del Comando Bermelo. Haciendo el seguimiento desde allí, se detectó un segundo intento de rescate, donde se produce el arrendamiento de una casa en la ciudad de Franco. Imágenes que ustedes están viendo, ahí la inteligencia policial detecta el arribo de armas, el arribo de explosivos, y se decide para el día de antes de ayer realizar la operación. Se posterga en horas de la mañana, se posterga nuevamente al mediodía, y se posterga a la noche porque los habitantes estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Señor, le escucho. Muy breve, porque ya tenemos que... está llegando otra noticia, pero ese auto estaba... la cantidad de dinamita... ¿Sacaron cuentas? ¿Cuántos kilos tenía...? 84 kilos. 84 kilos de dinamita en gel. Y suficiente para volar un edificio. La explosión que ustedes ven es una explosión con 20 kilos. O sea, son 20 kilos los que no pudieron ser desactivados dentro del coche, los que estaban en la guantera, y eso es lo que se explosionó. Los otros 60 kilos sí fueron recuperados. O sea, 20 kilos los que estaban en la guantera. ¿Y en donde va la rueda de auxilio pusieron cuánto? No, 20 kilos es lo que está en la rueda de auxilio. 84 dentro del auto, en todo el auto, se pudieron extraer 60 kilos, y quedaron 20 kilos que no se pudieron extraer por el riesgo de explosión, y eso es lo que se detonó con el vehículo. Acá tenemos el tristísimo antecedente de la Embajada de Israel y de la AMIA, con lo cual esto era suficiente para volar un edificio, dice el ministro. Gracias.